Te lo vienes muy bien en otra edición de Time Out. Hoy en Time Out con nosotros es un gran honor que junto con nosotros Don Beto Maduro. Por cierto, a pesar de su incapacidad que tiene, estamos viendo que tú vas en el mundo del deporte aquí en Aruba. En Javierna, en el centro de la barra de Bativo Cruz, tú vas a tener diferentes actividades, especialmente en la Riva Wheelchair. Nos invitaron para hoy a ser Beto Maduro. Ahora que nos metemos Time Out. Cuando nos dice que nos viene back, nos estoy conversando con Beto. Te lo vienes también porque no te conocen, nos estamos con el señor Albertino, Beto Maduro. Beto, buen día, en nuestro programa. ¿Contento de mirar y entender que tú vas activo? No, esto es parte de la vida, ¿no? La vida, si se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Si se mueve, se mueve, se mueve otra idea. Entonces, poco a poco se mueve en mi cabeza, se mueve otra idea y se mueve hacia adelante. Entonces, ahora que yo vine aquí, voy con la idea, más voy a estar asombrándome. Porque no tengo incapacidad, no tengo cómo se mueve. A pesar de eso, nunca es un estorbo, Beto. No acepta lo que me trata, pone más de mi vida, ni de mi pie, no. Entonces, mi voz, no te son mucho, se mueve. Mi voz, simplemente, no te mira nada. Pero mejoría siempre traje a bon. Mi smag, mi boca te, mi pie no está bon, mi mano no está bon. Entonces, a base de seis minutos traje. Entonces, AVE seguramente no debería llegar a ser que la AVE se encuentre. Pero otro momento, a través de nuestro team, y ahora que como un grupo de paralel, para que nos tenemos directivos formados, entonces, conjuntamente nos quer hacer lo que no sabía hacer AVE. A través de esa idea. ¿Como el viaje histórico? Porque no va a ir a la ruta. Correctamente. El primer viaje, no está, tiene un viaje, donde está en el planeta Corte, está en el que hay un kickbox en la Lucía. Sí, sí. En la Corte. Pero, exactamente, el problema es que viajamos a correr, para parar, para ir a pie, con una fundación, en el caso de Paralympic. No, pero, pero, tú habías algo de hueca, ¿no? De wheelchairs, basquetbol wheelchairs, softball, béisbol wheelchairs. Sí, 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 sí. Se necesitan completamente algo nuevo, entonces, se necesitan lo que nos ha, que era como, que cuatro, en el mes, que había pasado con el fútbol, atletico, y también, nos ha pasado otra cosa, no me acuerdo. Pero, nosotros, tiene como tres. Pero, en el viaje, nos ha pasado con cuatro, cuatro más. No. Entonces, nos queremos seguir creciendo, eso es importante. Nos queremos ayudar más, tanto a gente, de otro rango, cuando no tienen problemas, entonces, aquí estamos viendo, en la ciudad, en los estudios. ¿Cuál es el acuerdo, acerca de gente, falta de incapacidad, etc., si está en la boca, en la boca, en la boca, etc., para organizar cosas, ¿no? Bueno, como es una directiva de Paralympic, nos ha autorizado aquí, entonces, tenemos John Ras, que está atrás, en el hospital, esta parte de, si se corta, obtener una terapia, no hay una corta, corta pie, afuera, afuera. Entonces, otra vez, nos ayudamos, para un buen update, de la comunidad, de manera de visitar. Entonces, eso es lo que, John Cruz, es un miembro de parte, de nuestra directiva, entonces, con él junto, nos trabajamos, desde ahora, de la casa, de Fionari, con él, con él, entonces, nos ayudamos, con él, 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 de los estudos. Así es el deporte que nos quedan así. Si nos quedan también para el público, la familia, el número de personas que están en los estudos, también por dos meses, también por cinco meses, sin que están en los estudos, cuando están tirando bala, o cuando están tirando una bola de un bolillo, así es que me escuchan las dos filas, o cuando están en el bala y están en el bala y están en el bala y están en el bala, están en el bala, están en el bala y están en el bala y están en el bala, no me interesa, no me interesa ni la de un bala. No me interesa de un GPS de mano. Sí, sí, eso es lo que le gusta. Así es verdad, siempre me interesa en mi mente. Así que ahora mismo, nuestra directora aquí, aquí no somos directivos como una opción, tu puedes ir a todos los deportes y todas las formaciones de cualquier problema, un problema, cualquier fisica. Televidente, la que nos vamos a montar en un auto cortico, se dice que vamos a ver, estoy conversando más con don Beto Maduro. Televidente, también porque no digo que no son suerte, con el señor Alberto Maduro. Beto, ya vienes. Dos horas de sesión de comisar. Sí. ¿Vos invitamos a venir a cabo con el participante de la divina? Bueno, aquí está donde el programa más estimado, que la gente le gusta usar, ya que no me quiere evitar todo el rendimiento, no solamente el rendimiento de la divina, sino que es más central, porque ayuda a nosotros, en el caso del Rollstool. Nosotros no tenemos la fundación, precisamente, pero nosotros siempre queremos portar un rendimiento en la casa, ofrecer un rendimiento en otra casa, o que no está acá en un buen mes, que nosotros usamos el Rollstool, no estamos en la vida del Tour. Tour en el mes, que la parte forma parte de un Rollstool. No solamente, sino que la familia también, cuando teníamos presente, sino que la familia también, sino que teníamos para la cinta, y no, ya vienes, o de dos horas, o de cuatro horas y media, sino que teníamos para tener una chance de cinta en el Rollstool, y encontrar un bala de basquete en la red. Y tiró un boliche en la bola, y escribió, o que un pala de bar, no me parece que no me quiere batir la bala, o que teníamos a tirar la bala de basquete dentro y dentro. Entonces, nos sentimos lo que la familia también, nos sentimos, ahora no nos sentimos, simplemente, en el día del sol, o recome, mañana, desayuno, un baño, un baño, un baño, un baño. No, porque nunca se quitó con los niños, aquí en el Rollstool, la legsermanen, porque endebutarse con nosotros, en el deporte. Y nosotros sim 근 Story 1, la que nosđaba con el pueblo de Alemania, el crecimiento para el paralelamiento con nuestro trabajo y nosotros más cosas de aquí. Entonces, nosotros necesitamos tres años para estar aquí en la rua. Nosotros necesitamos tener un funcionamiento con el trabajo que nos ayuda a nosotros. Entonces, de paso, me voy a explicar. Me voy a invitar a toda la gente en la rua para estar sentados en los estudios, y junto con nuestra familia, ya viene hoy, día 13, 2 horas, ya tarde, en las puertas de Santa Cruz. Entonces, para 2 horas para 4 horas, nosotros podemos pasar un rato más agradable, más dulce, para ir a la ciudad y no simplemente, sin tarde, en el sur para comer, donde me bebes o agua, en la televisión. ¿Sabes? Pero tú estás empezando a la mañana. Fue un sueño. Exactamente. Porque en ese momento, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, incluso en la incapacidad. Si alguien puede correr 10 km siendo ciego, si alguien puede correr 100 metros siendo ciego, si alguien va a volver a ver el rato. Cuatro. No te preocupes. No te preocupes. Solo un rato que te preocupes ahora en este mundo. Vamos a sentir así, la hace para que damos, y como ella me dice, ¡Vuelta! Me escuse mucho más que la corte de merca arriba y bled, la sal y por menos cuarentemente la caía. Pero, papá mira que todo el cuerpo pasa, si, pero está bueno o falta algo, un defecto, y cosas transforman parte de ella. Pero no me sé, la que dice, está un miedo, papá dice, ¡No! Me nota baixa, me caí, no, me da... No, 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 me da claras, me dice, ¡Hame, no, me da ver, parece que no se va a más, me da querer nunca más o de un poco. Simplemente, tengo una parte de otro cuerpo, la oportunidad probablemente de mi casa, con mi uo, no, de una más. ¡Ah, voy a tener una pie o como mano! ¡Exactamente! Entonces, me da claras, no tengo la uo, díselo que la uo, guía la pie. Entonces, esto es lo que nos quiere ayudar con esa actividad. En principio, ya tiró una bala, batió bala, Esta zona es muy extraña, pero poco a poco, lo que vamos a decir, vamos a reparar con dos y bombas de un guía. Si nos vamos a reparar el boliche en el Canadá, con la razzillera, claramente, asombroso. Si, boliche, no hay que ver. Si, boliche, no hay que ver. Es algo asombroso. Si, por lo que nos vamos a ver, pero próximamente nuestro país va a esquecer, hasta la razzillera, con la razzillera. Con la razzillera, con la razzillera. No, no, no tenemos la oportunidad para que nos vayan a reparar. Simplemente, cuando llegue el día 13, hasta de dos horas, hasta de cuatro y media, entonces, ya tenemos que tener una luz, una vida más nueva, con lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuánto gente está en la Comisión de Paralémpics? Ahora tenemos seis personas en la Comisión Central, como directiva. Entonces, tenemos que tener un miembro de los atletas. Entonces, en mi caso, vamos a ir para el atletico, y ahora, con tres o cuatro, es muchas, dos muchas más. Dos en el grande más, menos de edad con uno, más de 30. Entonces, esta vez, en un año, ¿Ciego? Ciegamente, sí. ¿Sería? Un está ciego, un está mal, un está tapilla. Entonces, un está ciego no full, pero está más o menos calculado 50%. Si no tengo testes, no tengo antes de su testa. Pero este es mucho más de 13 años, me llamo a Sharon Nellí. Está tremendo caballero. Este es en 14 minutos, en el año 2017, este es el Paralympic de Jöfner, que me contó por tener toda su grandeza de participar y representado tremendamente. ¿Es evidente? Es una acción sumamente noble. No estoy comprendido, de acuerdo con la cara de Paralympics. Entonces, yo tenía coraje en ese momento, a pesar de perder sus dos años. Estaba ciego, que me gustó, que me gustó, que me gustó, pero mi papá estaba de acuerdo con mi, que yo no. Ella sigue coraje, sigue manteniendo, a pesar de su incapacidad de vista que no tenía, sigue demostrando al mundo entero que me porta sin huevo, pero mi pie y mi mano, que te va a ir mirando caminar con mi mamá este corre. Es una acción de personas que nos ayudaron a hacer un mejor trabajo. Me gustó. Es una acción voluntaria. No, 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 no se me hace placa, es simplemente nos mira la alegría, que por si quiere hacer un Rollstool hace algo otro, más o menos. Es una acción de comer y beber. Es útil y bonito. Exacto. Tremendo. ¡Hobby Axel, ¿qué es lo que hago? ¡Gracias!